Llega, recupera Perdomo, ataca Chacarita, viene Perdomo, la apertura es para González, baja un cruz, González engancha y pierde con Rodríguez, le queda Perdomo, va Perdomo, el toque por abajo, lo tiene Coquito, al medio, llega Jiménez, viene Pombo, gol, 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 de Chacarita, apareció Pombo, para empujarla, a los 10 minutos de este primer tiempo, gana Chacarita en San Martín, gana el puntero, por Pombo, Chacarita 1, Ferrocero. En la primera oportunidad de ataque, de profundizar, una jugada que comienza muy bien Perdomo, habilitado el hombre de Chacarita, una pelota que va a disputar Rodríguez, el marcador de punta, y después la termina recuperando el conjunto local y la habilitación para Pombo. No puede Jiménez, sí, evidentemente Pombo sobre el segundo palo, la presión, parecía que la recuperaba Ferro y colocó gente en ataque Chacarita. Lo puso a Blanco, lo puso Jiménez y Pombo, el hombre que le toca ser titular.